En este programa donde vamos a iniciar, sabroso ya, y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba para empezar a saludar a Tocha la banda que hoy nos manda sus saludos a través de Whatsapp a través de los papelitos, a través de su celular, claro que sí, en esta noche Vamos a comenzar jóvenes, buenas noches, la presencia de Rumba Caliente Vamos a iniciar con una cumbia rasposa pero sabrosa Una cumbia que nos dice así, para comenzar a bailar se la vamos a dedicar a Florecita Independiente y Chuy La gente de la ciudad del futuro, para mis ejados, los regañados que ya nos acompañan les enviamos un cordial saludo, esta noche comenzamos Vamos a iniciar con una cumbia del Caribe, sí señor, una cumbia sabrosa para bailar ¡Aquí iniciamos ya! ¡Que vengan los amores, que vengan el ritmo, que vengan la cumbia! Esta noche es especial para el sonido Matanzas Cuba Filmación es margen digital Y la gente que nos acompaña de la ciudad del futuro ¡Báil en el sabroso dice! ¡Mira qué bonito ya cerré la rueda! ¡Sí! ¡Toda la gente de la calle ocho! ¡Échale compadre! ¡Corecita Independiente nos acompaña, andale! ¡Sabor! Aquí nos estamos, andale ¡Para Cucho, para Clán y la banda del Barrio 2! ¡Vayan con nosotros, andale! ¡Corecita Independiente! Aquí comenzamos con una cumbia del Caribe para el Tocayo Martínez de Morenos una vez más con Lucio Zárate Siempre con la Sagradísima, dice Esa cumbia dedícasela para el huevo Su esposa, sí, su hija Ya no se acompaña, mira que sabor, dale ¿Quién? Que bonita cumbia que nos dice la cumbia del Caribe Vamos a empezar a bailar sabroso, dale Les amenazan y me están haciendo actos de presencia El famoso baby de los fármacos 12 ¿Cómo dice que sabor? Una cumbia del Caribe para comenzar ¡Échale! Venga, sabroso, les desea Pantocayo y su esposa de Jardines de Morenos Como siempre y para siempre Toma caliente de corazón Quiero un tema de peruanos Los pobres también queremos Mamá 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 Papá Para enar, tortilla y DJ jugar ¿Siempre con quién? Aquí comenzamos, bienvenidos La fiesta del famoso Pachón El Richard, Yanny Eli Los regañados rumacongeros de corazón Échale donde dice mamá Échale donde dice mamá 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 Para Cachorrito y el rumero Para Faris, el titino y el gerson Guampero A ver, equipo de choque Mamá Caliente A tocar Chito de Cumbia Donde dice mamá Guapa Ricardo de la calle 8 Sí La gozadera La gozadera Qué bonita rueda se abrió, mira Estamos con el festejado Guapa 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 Chón Y no vino Guapa Guapa ¿Quién? 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 Esta noche los gemelos y sus sonidos Nuevo Maracaimo Los gemelos y sus sonidos Nuevo Maracaimo Está ganizando la cumbia Qué bonita cumbia para comenzar Ándale Échale sabor ¿Quién? ¿Quién? Mamá Papá Mamá Papá Papá Ahí viene Vengan a cumbia con Samorané Es vagonizando, ¿eh? ¡Mamá! 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 Estagonizando la cumbia Esta noche nos dice para Lunitas al Sena de los Reyes a Cossack Mira que ya se va Organización Jaguares Producciones, ¿sabe de? El famoso Bide está con nosotros Otro pedacito Mamá Papá La 425 Y mi gente de Apatlaco Que recuerdos tan chingones de la 425 Quien sabe quien le robó el teléfono al Mayín La adopción es el Diablito Allá nos vemos próximamente Con Guarachita Reyes Y por supuesto su bebé Que se llama Esta noche la gente de la presencia El Hugo Bocinas El Negrito El Marulla El Comasqui Chaneque El Jefe Julian Esta noche La lumba caliente Como dice La lumba caliente La gozadera La noche Guarachita Reyes 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 Que escándalo traen Si señor Mira que se acaba Esta noche Esta noche la chaparrita de Santa Rosa Mi consentida Échale chiquitita Que bonito tema Ni más o menos Para dar inicio En esta programación especial Una cumbia sabrosa Que nos dijo La cumbia del Caribe Esto apenas va iniciando Buenas noches Filmando por supuesto Para las cámaras De la gozadera Que ya están con nosotros En ese día Si señor El gordito De la cámara Nos está filmando Y se lo vamos a dedicar Esencialmente a la gozadera Que ni más o menos Está con nosotros En ese día Así que mis amigos Lo bailamos Lo gozamos Y lo disfrutamos Una guaracha Que nos dice La guaracha De mi princesita Si Esta noche Con la sagradísima Vamos a bailar Mira que bonita guaracha Mira como se abre la rueda Estos son los temas Que vale la pena escuchar Porque son temas No tan manoseados No tan escuchados No son exclusivos Pero por lo mientras Rumba Caliente Lo trabaja Ahí le va la guitarra Como dice Para almacenar Mis estrategias Mi esposa dulce Mi princesita Esta noche Necesa para los dioses De la descarga Los originales Omarcito de Cuba La está gozando Mira Échale Échale Que mi rosales Mi rosales En este chapa La china Y la diosa De la lluvia Hoy Yo la quiero Pa' ti solita Pa' ti solita ¿Cómo dice? He de buscar En el fondo azul De todos los mares Ya nos acompaña La pau 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 Ahí Qué cosa Si lo quiero Si lo quiero Pa' ti Mi reina Mi muñequita ¿Qué dice? Mi solita Pa' ti solita Es ejército Tampoco batallón Comitiva fármacos Donzer Baby Pancho Buena Mi amor Cami Pura sagradísima Pura sagradísima Y la quiero Pa' ti solita Pa' ti solita Ajá De mi rosa De mi rosa Blanca La más bonita Ya nos acompañan A gondis Y los famosos canitos Los anillos De ellas Acapulco Dale mi china No más no te enojes Mejor póngase A bailar china Que es lo que le sale mejor Que recuerdos De mi china Allá en la conchita Con Ariel Pérez Cuando los viernes ¿Te acuerdas? Pa' ti solita Pa' ti solita Pa' ti solita Mis besos ¿Para quién? Pa' ti solita Escucha esa guaracha Sol, sol, luna, luna Pa' ti solita De pena morir, eh Nos piden las peruanas rumberas Pa' ti Florecita independiente Pa' ti solita Pa' ti solita Venga lo chulo Venga lo chulo de la guitarra ¿Quién toca? Pa' ti solita Caliente Échame la mano Escucha esas guitarras Esas sí son guarachas Escucha Siente la guitarra Sabor Oiga don Lucio Pones tema de penas Pa' mi niño Aydan Allá en el cielo Sí señor Zumba Caliente Échame el sabor Dice Oiga la guitarra Esa música no es exclusiva Pero es música no tan manoseada Que bonita guarachita Lucio La guarachita de mi princesita Producción es el Diablito Échame la guitarra Échame la guitarra Mira que sabroso André Richard Pani Ellos son mis sacados Los regañados son rumba con grasa de corazón Danes un rupazo chino Zumba Caliente Que baile mi china Échale guitarra mi china Chula la guitarra Chula la guitarra Grabalo bonito pizca Porque estas no las toco casi diario De vez en cuando Oiga Pati solita ¿Cómo dice? Mira 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 de día Pati solita Pati solita Pati solita Échale guitarra con su amor Chiquichaca 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 Bienvenidos Dioses de la descarga Omarcito de Cuba 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 Como dice que es sabor Oye esa guitarra Como dice que se llama Chiquichaca 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 chiquita 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 De noche Patito Lita Mira, 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 te dirá Patito Lita ¿Cómo te dice? A todas ¿Otro cachito, Marcito, de Cuba? Patito Lita Échale la guitarra, Marcito Música Con el sello de casa Las cuarachas Que no son tan manoseadas Música Con el sabor acostumbrado Música Solamente la guitarra Solamente la guitarra Solamente la guitarra Es el sabor Y dice Esta noche para Vicky de los Matanceros Allá en la Campo de Estadacón Hola Vicky Buenas noches ¿Cómo te dice? De noche ¿Para quién? Patito Lita Mi compache Ricardo de la calle 8 Se vino con su bizcocho Ándale Ricardo Música Siempre será bueno escuchar algo No tan manoseado Chula guitarra Mira que sabrosa guitarra Música Mucho ritmo Mucho sabor Florecita independiente Ándale Sabor Música Para Samay Su esposa Ándale Samay Llegó mi ahijado Samay Como dice Estamos iniciando el segmento volumen 1 Acábala De noche Patito Lita Mira, mira, mira De día Patito Lita A todas horas Patito Lita Ay, ay, ay Que guaracha tan sabrosa Patito Lita Este tema que nos dijo así Buenas noches Queremos que toda la gente baile Queremos que toda la gente se divierta Esta noche claro que sí Y para eso Hemos elegido Un tema comercial De los temas que ni más ni menos Volvieron nuevamente A lo que es La cartelera de los sonidos en México Y vamos a dedicarlo para la gente Que no sabe bailar en la rueda Pero que también goza y disfruta Y que pagó su boleto de entrada Para bailar y disfrutar con Rumba Caliente En el aniversario del Pachón Así que mis amigos Con todo y gallito Le vamos a poner esta grabación Que nos dice nada más y nada menos El número sabroso Para bailar y gozar El tema se llama y se titula Regresa mi amor Te necesito Vamos a darle guats Vamos a darle con todo Y que mejor Con todo y gallito ¡Vámonos! ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Riqui, riqui! ¡Échame el gallito! ¡Riqui, riqui! ¡Échame el gallito! ¡Riqui, riqui! ¡Upa! Vamos a gozar Los sabrosos señores Damas y caballeros Que nadie se quede Sin bailar Nos dice ¡Vaya la cumbia! ¡Vaya la cumbia! ¡Upa, upa! ¡Riqui, riqui! ¡Upa! ¿Cómo dice? El famoso Chuy De la ciudad del futuro Está con nosotros ¡Ándene! ¡Échale Chuy! La gente de la ciudad del futuro ¡Qué dolor siento en mi corazón Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué cosa! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Se llama regresa! ¡Quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué cosa! Regresa Y de mi vida No me hagas más sufrir No me hagas más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Upa! 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 ¡Chulo sabor! ¡Como dice! ¡Se llama regresa! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Propociones el diablito! ¡Es por ti! ¡Ajá! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Qué bonito, qué sabroso! ¡Mire! ¡Me quiero, me quiero! ¿Cómo se llama? ¡Regresa! ¿Y qué? ¡Y de mi vida! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Y de mi amor! No me hagas más sufrir Ni más llorar Así suavecito No me hagas más sufrir Mañana nos vamos a Wixi Sin Lapa Ni más Mañana estaremos en Flor de Gallo ¡Échame el gallito, Lucio! ¡Échame el gallito! ¡Échame el gallito! ¡Échame el gallito! ¡Upa! El famoso baby Javi Farnacos 12 En esta y en otra vida Pero siempre Zumba caliente ¡Qué dolor siento en mi corazón Las cámaras de Pizcatel Y es por ti ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Qué dolor siento en mi corazón! Y es por ti ¡Se llama Regresa! ¡Te quiero, te quiero! ¡La gran banda caldeña! ¡Regresa! ¿Y qué? ¡Y de mi vida! ¡No me hagas más sufrir! ¡Besa! ¡No me hagas más sufrir! ¡No me hagas más sufrir! ¡Y más llorar, eh! ¡Ni más llorar! ¡Échale ese amor, eh! ¡No me hagas más sufrir! ¡Ni más llorar! ¡Échale papayín! ¡Y con Pache Ricardo de la calle 8! ¡Upa! ¡Cómo la cosa, mira! ¡Ay, no me hagas más sufrir! ¡Se llama Regresa! ¡Y ven, mi vida! ¡Ándale! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Así dice! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Y es por ti! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Ándale! ¡Regresa y ven, mi vida! ¡¿Cómo se llama? ¡Regresa y ven, mi amor! ¡Esta noche la mujer que más tiene mi compa! ¡El Juniors! ¡No me hagas más sufrir! ¡Como siempre! ¡Ni más llorar! ¡Vá, Cali! ¡No me hagas más sufrir! ¡¿Qué dice? ¡Ni más llorar! ¡Ajá! ¡Yay, ay! ¡Humba, humba! ¡Qué sabroso para el turno! ¡Yay, ay! ¡Gresa y ven, mi amor! ¡Regresa y ven, mi amor! ¡China y ve! ¡Es con todo chinita! ¡Bresa y ven, mi amor! ¡¿Qué dice?! No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡Upa! 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 ¡Caliente! ¡Que venga el sabor porque se acaba! ¡Acábale, cábale! Regresa y ve mi vida, no me hagas más sufrir, ni más llorar Así nos dijo esa grabación, qué bonita grabación Esta noche con la Sagradísima, buenas noches Estamos con ustedes, seguimos adelante ¿Cómo se llama? ¡Vamos a bailarlo con Samuano! ¡Andale! ¡Vamos a bailarlo con Samuano! ¡Vamos a bailarlo con Samuano! Esta noche nos dicen los carruseles de la Sagradísima Lo bailamos, lo disfrutamos, esta noche, en este lugar ¡Vamos a bailarlo con Samuano! ¡Vamos a bailarlo con Samuano! ¿Cómo se llama? Esta noche damos la bienvenida a mi carnalito de atrás Los Cuatro Fantásticos Y dice ¿Cómo se llama? Que famosa chupacabras de licuencia organizada La quita campesas de Guadalupana Dale rumba a eso Rumba caliente ¿Cómo dice? Ahí va Si estás en la sintonía de la gozadera Chulo los carruseles Los carruseles afro son Esa es Colombia y su música Esa es música con sabor Producción es el diablito Ay, qué escándalo Pura escandalera Esta noche dice Vamos a gozarnos sabroso Y compache como su esposa y su hija Pura KTP Ay, nada Échame la mano, papi A ver si puedes echar el humo para abajo Va para arriba, güey Ni ejército ni policía Rumba caliente tocas bien chingón Eres la pura chingonería El pepi Las fármacos dulce Como siempre Rumba caliente Que venga el sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Chulos carruseles Ándale ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Échale sabores Llegó mi compadre candeloso El más sabroso El más sabroso El candeloso A darle un rumbazo La rumba caliente Ritmo Ritmo Llegaron los carruseles hoy Música con sabor Aquí en Rumba Caliente Que necesitan armando el bonis Para la chica fusión Para Club Colombia Salsera Y también Cumbiambera Si Que sabor, que sabor Andané Camatice Música 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 Llegaron los chulos carruseles andané Publicidad es Manolito el famoso Charqui Pura Sagradísima ¿Cómo se llama? Música ¿Cómo dice? Música Sabor Música 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 Que comenzamos eh Música La fiesta del Pachón Música 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 Estamos de aniversario Música Música Estamos con Lucio Sarade Música 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 Las cámaras de la gozadera, las cámaras de Pizca, sí, hoy, como dicen, el chipote es gracias a Isaac, soy, cuando siempre y para siempre, en la rumba caliente. Qué bonita rueda, en acción, los dioses de la descarga, México, sí, señor, mira que llegó el sabor, dice, vamos a bailar los carruseles, ándale. Ahora que llegó el sabor, dice, rumba caliente. ¿Cómo se llama? La música de la profesión, la música, con el sello de Colombia, con el sonido, que se llama, ¿cómo se llama? Rumba caliente. Rumba caliente. ¡Sí! 32 años llegando a todos los barrios de México, no estamos de moda, estamos vigentes, porque 32 años se dicen fácil, pero solamente uno sabe lo que trae el pinche costal. Rumba caliente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gente nos pide otro cachito. ¿Qué? Para Jenny. Nathalie. De parte de Lery. De parte de Lery. Dale su rumba, eso. Rumba caliente. Sabor. Échale. Para el sonido, Gokis. Para el sonido, Mike Kao. Dale rumba, eso. Rumba caliente. Rumba caliente. Rumba caliente. Mi comadre. Llegó mi comadre, sí señor. ¡Santale! Lo necesita independiente. Rumba caliente. Rumba caliente. ¿Eres tú, Rumba caliente. Rumba caliente. A ver, dime, música. ¡Música! Si, Rumba caliente. Rumba caliente. ¡Ajá! Se van, se van, sabrosos Otro pedacito, otro cachitito ¿Cómo se llama, Lucio? ¡Ajá! Esta noche necesaria para mi compadre el pescado Todos los tonis San Juan de Aragón ¿Cómo me quieren los tonis de San Juan? Ya no es su baile de ellos Ya no es el baile de los tonis ¡Ay! Que famosa Chuy nos acompaña La gente de la ciudad del futuro Mi compadre Chuy Esta noche necesaria para los regañados Conga rumberos de corazón Rumba caliente ¡Como dice! ¡Mira que ya se acaba! ¡Ándale! Y compadre Chuyo y su esposa Y su huevita ¡Ay! El aniversario del fachón Rumba caliente ¡Acábalo! ¡Sabrosos! ¡Dejado Samay y su mujer! ¡Adale Samay! ¡Como la cosa, mire! ¡Ajá! ¡Raúl! ¡Hello! ¡Sahor! Dedican este saldizo ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Los polilocos acaban de llegar El pastor el tinto El famoso Chepe y el Axael ¡Como siempre rumberos de corazón! ¡El destroyer de Cuauhtepé! ¡Puro 300 dice! ¡Rumba caliente! ¡Ahora sí se acaba, mira! ¡Y sacados los regañados hoy! ¡Mamierda Tecama! Esta noche publicidades ¡Mamierda Tecama! ¡Échale, compadre! ¡Se aferra, se aferra, mi compadre! ¡Ándale, Javier! Y toda su comitiva ¡Ayúdame! ¿Qué pasa, mujer? ¡Ay! Los ojos bonitos ya nos acompañan ¡Uy! ¡Eh! Chula las guitarras eléctricas La profesión Nada nuevo Nada exclusivo Pero sí con mucho sabor ¡Ahí ven! ¿Cómo dice? ¡Ay, qué escandalera! ¡Ay, qué escandalera! ¡Sí! Cuando chale ese diablito ¡Y la que se va! ¡Y la que se va! ¡Ah! ¡La, la, 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 la gozadera! ¡Mira que ya se acaba! ¡Mira que ya se va! ¡Mira que ya se acaba! ¡Savor! ¡La necesidad independiente, mi compadre, Chuy! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Rumba Caliente Sí señor, en esta gran ocasión se la vamos a dedicar a la gente de los destructores de El Montuno que nos están acompañando, por supuesto para los reyes de la descarga, en este sea para la gente que sabe bailar en la rueda, en esta gran ocasión, vamos a bailar lo sabroso, porque son guarachitas ricas a la gozar, que comiencen y más o menos el bote de la basura, súbele papá A esconderse a las suegras, que llegó la basura ¡Chíngate una guarachita cubana de los compadres Lucio! ¡Venga el cepillo! Esa guarachita se la voy a dedicar especialmente para el Chipotes Martínez, como siempre es anorámico, esta noche con la Sagradísima Rumba Caliente ¡Vete al ritmo! Baila con el dengue de los compadres dice Baila en cubanos, con el dengue de los compadres ¡Baila en cubanos, con el dengue de los compadres! El Dengue salió a buscarme y no me pudo llevar ¿Qué dices? Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Aquel Dengue era distinto al Dengue de Carolina Aquel Dengue era distinto al Dengue de Carolina Ándale angelito, échale ese abrazo dice Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Échame el paso del 69 Échame el paso del 69 El Dengue cubanos con el Dengue de los compadres Ligado con romerillo, el Dengue cubanos con el Dengue de los compadres Ligado con romerillo, con tres picos a un grillo Una calabaza ahumada, bailen cubanos El famoso babyfarmacos 12, Javier de Ticama Bailen cubanos con el Dengue El paso del 69 El Ducubi cogió fama de curar el Dengue Bah, caliente El Ducubi cogió fama de curar el Dengue Y en el campo se acabó como el de escuela un merengue Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Bailen cubanos con el Dengue cubanos con el Dengue de los compadres Bailen cubanos con el Dengue de los compadres Échame el pasito del 69 Bailen cubanos con el Dengue cubanos con el Denguemmm Sale diablito ¡Practicalo! ¡Practicalo! Bailen cubanos con el Dengue de los compadres harde, paralyzed, vida, allied and Gadra Échale sabroso Raúl Si es Raúl ¿Si es Raúl? A ver que diga El Paso del 69 Como dice la Sagradísima Los dioses vienen a descargar Bailen peruanos con el tenje de los compadres Echan el sabroso Bailen peruanos Cobacitos de Cuba De los compadres Calor Bailen, bailen Lo comía, lo comía Ahí va Bailen todos los hermanos Con el tenje de los compadres Mira que sabor Bailen peruanos con el tenje de los compadres Ajá Échale, candeloso Bailen peruanos con el tenje de los compadres Bailen peruanos con el tenje de los compadres Chico salsero, sonido barracuda Bailen peruanos con el tenje de los compadres Bailen peguado con el dengue de los compadres Ahí, bailen, bailen, bailen los peruanos que bailen Ya viene la presencia del pachón Ya viene la presencia del pachón Con el dengue de los compadres Terminando el dengue de los compadres Bailen peguado con el dengue de los compadres Échenme el paso del 69, Lucio El paso del payaso broso Con el dengue de los compadres Bailen peguados con el dengue de los compadres Otra vez Ándale diablito Bailen Producción ese diablito Dengue de los compadres Guarrachita Reyes y su hija Con el dengue de los compadres Anda por allá atrás Bailen, bailen Bailen los peruanos que bailen los cubanos ¿Cómo dicen? Todos hermanos Ojitos bonitos, ándale De los compadres Bien, ándale Bailen peguados con el dengue de los compadres Bailen peguados con el dengue de los compadres Este es el rey caney Bailen peguados Compay segundo De los compadres Los compadres de Cuba Bailen peguados con el dengue de los compadres Chula guarrachita con sabor Ándale sabroso Bailen peguados con el dengue de los compadres 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 Ya viene Ya está con nosotros el festejado Bailen peguados con el dengue de los compadres Bailen peguados con el dengue de los compadres Bailen peruanos con el dengue de los compadres Bailen los peruanos, que bailen los cubanos Y que bailen todos los hermanos Con el dengue de los compadres Échame la mano ingeniero Bailen peruanos con el dengue de los compadres Bailen peruanos con el dengue de los compadres ¿Se va? Salud tropical Martínez, ándale Bailen, bailen peruanos, bailen Mándaselo con procesador Lucio Tropical Martínez, hoy Bailen, bailen peruanos, bailen Carolina ¿Se va? Carolina Bailen, bailen El dengue de los compadres, como no señores amas y caballeros Presencia de la rumbera México Presencia de la sagradísima Presencia de la sagradisa Bailen, bailen peruanos, bailen del legen Bailen, bailen ¿Se va? ¿Se va? Lo Sandra Estba en unulista Pres speculate en el municipio Bailen, bailen de los almohados, bailen